Contemplemos la grandeza de nuestro Señor Que siendo rico se hizo pobre por amor Se hizo hombre y esclavo en la humillación Despojándose de su grandeza y honor Se rebajó a sí mismo en la encarnación Haciéndose obediente hasta la muerte en cruz Toda lengua proclamará Que Jesucristo es el Señor Nombre sobre todo nombre Al cual toda rodilla se doblará Despojándose de su grandeza y honor Se rebajó a sí mismo en la encarnación Haciéndose obediente hasta la muerte en cruz En cruz Toda lengua proclamará Que Jesucristo es el Señor Nombre sobre todo nombre Al cual toda rodilla se doblará Jesús 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 Amará Que Jesucristo Es el Señor Nombre Sobre Todo nombre Al igual Toda rodilla Se doblará Jesús 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 Gracias por ver el video